Consagración al triunfo del corazón inmaculado de María Preparación de 33 días con el padre Mauricio Loaiza de la diócesis de Soacha en Bogotá, Colombia Oraciones para la consagración al triunfo del corazón inmaculado de María Dice la Santísima Virgen María en el mensaje en Medjugorje el primero de octubre de 1992 Queridos míos, estas oraciones son para obtener las virtudes Se empieza con el credo, luego sigue la consagración a mi corazón inmaculado y después el ángelus Posteriormente se reza la virtud seguida por el Padre Nuestro, el Gloria al Padre y la oración al Espíritu Santo Después se recita la siguiente virtud y así se contemplan las siete virtudes Fe, esperanza, caridad, humildad, paciencia, perseverancia y obediencia Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Consagración a la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me entrego del todo a vos Y en prueba de mi filial afecto Os consagro en este día Mis ojos, mis oídos Mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy del todo vuestro Oh Madre de bondad Guardadme y defendedme Como hijo y posesión vuestra Amén Ángelos El ángel del Señor Anunció a María Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Infunde Señor tu gracia en nuestros corazones Para que habiendo conocido por la voz del ángel El misterio de la encarnación de tu Hijo Podamos llegar por los méritos de su pasión y su cruz A la gloria de la resurrección Por el mismo Cristo nuestro Señor Amén Coronilla de las virtudes Primera virtud de la fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo te pertenezco solamente a ti, oh Dios Santifica todo lo que piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Segunda virtud Esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Tercera virtud Caridad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Cuarta virtud Humildad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo dentro de mi mente Diga y haga Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Amén Nosotros perdonamos a nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Sexta virtud Perseverancia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Amén No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Séptima virtud Obediencia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Oh María Transforma mi corazón como el tuyo Colócame alrededor una corona de pureza Adornada con virtud Toma mi corazón querida madre Consagrado como el tuyo propio Preséntaselo a Dios Padre Como una ofrenda de mi amor para ti Ayúdame oh madre A hacer tu corazón Más conocido cada día Espíritu de Cristo Despiértame Espíritu de Cristo Muéveme Espíritu de Cristo Muéveme Lléname Espíritu de Cristo Sellame Oh Padre Celestial Conságrame a tu corazón Y a tu divina voluntad Sé en mí una fuente de virtudes Sella mi alma como la tuya Para que tu reflejo en mí Sea una luz que todos vean Amén Consagración al triunfo del corazón inmaculado de María Preparación de treinta y tres días Dada por Nuestra Señora María Reina de la Paz Día Segundo Mis queridos hijos Vengo a ofrecerles mi más grande regalo A darles mi amor en un intercambio muy especial Mi corazón por el de ustedes En este intercambio Ustedes harán el acto de consagración A mi inmaculado corazón Participando así en mi triunfo Hijo Hijos míos Yo lo pido Pero la decisión es solamente de ustedes Mensaje de Nuestra Señora la Virgen María En Medjugorje Agosto 9 de 1992 Guía Nuestra Señora nos recuerda Cuál es el propósito de la consagración La consagración encierra La promesa del alma De ser poseída por ella Y por medio de ella Por Dios Por el Espíritu Santo Y así como ella permanece Como la esposa del Espíritu Santo Todo le es dado por Dios De este mismo modo Nuestros corazones También están Prometidos a Dios Por medio de nuestra consagración a ella Como el propósito entero De Nuestra Señora Es llevar a todos los corazones A su Hijo Ella en efecto Está recogiendo Todas las almas para Él En el acto de consagración Por medio de la gracia divina Nuestro corazón Es intercambiado Por el corazón De Nuestra Señora Y entonces Nuestras almas Son purificadas Y sanadas Por medio de una reconciliación Enfocada hacia Dios Cuando el alma Llega a unirse Con Nuestra Señora El deseo De imitarla a ella Se convierte En el propósito De esta unión El corazón Es elevado Al nivel De pureza Necesaria Para que corresponda Con la imitación De Nuestra Señora Y así Llegar a la atmósfera Espiritual Necesaria Para que pueda Ocurrir El intercambio De corazones En esta invitación Nuestro corazón Es atraído Por la fuerza Del deseo Para que pueda Encontrarse Al otro lado Con Dios Para el intercambio El acto De consagración Es una comunión Espiritual Con Jesús A través del corazón De Nuestra Señora Dirección Nuestra Señora Nos dice Que nosotros No reconocemos El poder Que se nos ha dado Por medio De la oración Nosotros llevamos La llave Para la paz Del mundo En nuestros corazones Por medio De la fe Y la oración La relación Entre Dios Y nosotros Es aumentada Y mediante Este tiempo Que pasamos Con Él De corazón A corazón Todas nuestras necesidades Serán satisfechas Nosotros Nosotros Debemos Dedicar un tiempo Para hacer crecer Esta relación No es posible Tener Una relación De uno Solo Nada más Debemos Darle tiempo A Él Para que Él Rebele a nuestro corazón Sus designios Para nosotros En la soledad De la oración En la soledad Nuestra alma Aprende Todos los misterios Del cielo Meditación Oh corazón Inmaculado De María Ayúdame a rezar Para que El fuego De mi corazón Pueda llegar Por medio Tuyo Al nivel necesario Para el intercambio De mi corazón Por el Tuyo Madre querida Yo ruego Para poder Darte el sí De la simplicidad Creada Por la pureza De mi corazón Con la intención De imitar A tu corazón Santa María Asísteme En mi deseo Para amar Más a Dios Con toda mi alma Para hacer Todo lo que esté En mi poder Para agradarlo A Él Que me ama tanto Deseo unirme A ti eternamente Para que tú puedas Presentarme Ante el trono De tu Hijo En un estado De perfección Y lleno De amor sagrado Y todo el que deja Casa Hermanos Hermanas Padre Madre Hijos O propiedades Por amor De mi nombre Recibirá Cien veces Lo que dejó Y tendrá Por herencia La vida eterna Mateo Capítulo 19 Versículo 29 El Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Amén Gracias por ver el video